Hoy no voy a transmitir porque ha estado lloviendo fuerte acá. Hablo de los niños ladrilleros. Saludos, raza. Saludos, saludos a toda la gente. No para de llover desde el día de ayer, raza. Ah, cañón. Pero sí transmitiré los casos de aquí de Durango. Saludos, saludos, raza. Saludos. Saludos a toda la raza. ¿Cómo andan? Ando. Vamos con la señora Yuriana. A ver cómo está, a ver cómo la ha tratado el agua. También voy a ver si alcanzo a ir con Chuy y Aurorita y también con la señora María. Por ahí recibí una noticia. Señora Milagro, saludos. Le voy a mandar algo de, ¿cómo le llaman? De despensa. Saludos para una señora linda también que nos ha tratado como reyes cuando vamos allá para Caponeta. La señora... Ay, se volvió al nombre. ¿Cómo se volvió al nombre? Déjame ver si ya la registré. Es que yo nomás tengo como señora de Caponeta. Pero... A ver... Maura Ema López Lozano. Maura Ema. Saludos, señora Maura Ema. Saludos, saludos. Aquí la traigo. Pero fíjate que le voy a llevar un regalito también de parte de la señora Maura Ema. A la señora María. No se olviden de la señora María, ¿eh? Es una señora... Este... Pues... Al parecer de... De costumbres, de nacimiento indígena. Al parecer... Porque a veces el español como que no lo agarra bien. Vamos llegando aquí donde vive la señora Yuriana, mire. Ahí vive la señora Yuriana, mire. Ahí vive en esa casita chiquitita, viejita, pero que... Que no es de ella. Que es de... Que es... Pues bueno, es de ella, pero no es de ella. Es de ella, pero no es de ella. Lleva que se las andan queriendo quitar la amenaza a la pobre. Dice que ya nomás vienen y tocan y ella... La señora Guerrera, ahí está, mire, ahí vive. Saludos a toda la gente. Saludos a señora María... Ema. Maura Ema. Ándele, platicé a mi hermano que... Que usted nos trata como rey ya con unos mariscos que nos hace y eso y lo otro. Y mi hermano... Mi hermano, pásame el número de la señora. Este... Aquí venimos. Aquí venimos con la señora... Yuriana. Este... Para pasarla, para que no se olviden de ella. Agradezco a la señora... Que... 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 Gracias. Gracias. ¿Sí tiene foco aquí o no? Sí. Allá está. ¿Dónde está? A ver, Dylan, préndelo. Tiene foco, hijo. ¿Y cómo se porta el diablillo? A ver. Prendelo, hijo. Quiero que lo prenda, préndelo. Prendelo. Prendelo, tú puedes. A ver. Precio. Quiero que ya. No, prende. Quiero que ya. Dice. Ay, se había fundido. No, es que le falta un poquito. Es el de abajo y. Ah, ahí está. Con razón dices que no quería, pero ya estaba prendido, ¿verdad? ¿Cómo has estado, Dylan? Andas malito, ¿verdad? Sí. ¿De la gripa? Sí. Oh, ya no se cerró la puerta. Mira, anda malito. No se cerró la puerta, ¿verdad? Ya. Oye. ¿Te traigo un aguinaldo? ¿Te traigo un aguinaldo? Sí. Ok, ahí veo, ¿verdad? De que traigo un... ¿Y el otro niño? Anda, ahí lo tengo en la cama, bien malo. También está mal. Ay, caray. Oye, que está todos malos aquí con la señora Juliana. Pues yo voy saliendo de la... De la gripa. No me vayan a decir que yo se la pegué, porque yo apenas voy llegando. Saludos a la gente que nos sigue. Vamos a... Miren, tengo que llevar esa ropa todavía. ¿Se acuerdan de la ropa que no le quedó a los niños ladrilleros? Tengo que regalarla por allá, pero siempre voy tarde. Entonces, por eso no le he regalado. Vayan compartiendo, raza. Aquí estamos con la señora... La señora muy trabajadora, la señora Yuriana. ¿Y si me guardó mis chores que le dije? Sí, sí. Ah, vamos a... Claro que sí, a eso sí. Es que voy a hacer un espectá... Voy a hacer un... ¿Ya le platicé? Ah, sí, le platicé a usted, ¿verdad? Sí. Y de uno para el niño, otro para el niño. ¿Está tirado? Sí, ahí está. Ahorita voy. Sí, anda, hermano. Vamos a... ¡Oye! 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 A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, sí, 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 ya se escucha Ya, ya se escucha, ya, ya, ya Se escucha, muchas gracias, gracias, gracias Thank you, thank you Miren Andes, si no se escuchaba Y la gente me estaba diciendo Y yo no miraba Este Melisa Saludos a la gente que nos sigue Si alcanzamos vamos a ir con los niños ladrilleros Pero posiblemente no Porque ha estado lloviendo feo Raza, ha estado lloviendo gacho Ya se escucha, ¿verdad? Ya se escucha, a ver, a ver, a ver Dígame la gente, ¿ya se escucha? ¿Ya se escucha? ¿Ya se escucha ahí? Ya, gracias Paula Gracias, dicen que ya se escucha muy bien Siéntate ahí Eso me da gusto Ahora sí, Adán, gracias Gracias Juliet Martínez ¿Y cómo está usted señora Juliet? Pues bien, yo, pues ya También ando un poquillo Digo, pues ya Ya ve que nos Ah, sí, es cierto Sí, ya se enferma uno Y tiene que, este Pero mi prioridad era de que No enfermarme Hasta que ya se alivinen Para ya que se alivieran ellos Muchas gracias Mónica A la gente que me dice que ya Gracias Garnayet Saludos, este, Juanita Saludos Que vuelva la plática Dice Arlet Ya se escucha Bueno, pues platíquenos otra vez De que el niño Pues se enfermó, ¿verdad? Sí, está tiradito Y digo que yo lo enyecté Le digo porque pues yo Estudié Auxiliar de enfermería Pero ya, pues Auxiliar de enfermería Para que vean Gracias a esa enfermera La señora, miren Sola se ponía las ondas Usted va Yo me la cambiaba Sí, cada vez que se me tapaba Tenía que cambiármela yo Sí, y este Y pues a mis hijos igual Los inyecto yo Mira, así Antes Que estaba yo bien Sí Mis vecinas o algo Venían para que Inyectaran a sus niñitas Mi vecina de aquí a un ladito La que me ayuda mucho Con mi niño Sí Para llevarlo a la escuela Ella, este Me traía a sus niñas Y ahorita ya están Pero grandotas Ya están grandotas Las muchachas ya Pero la más chiquitilla Siempre venía Malita O la otra Y la otra Y las inyectaron ¿Y ya no se las traen? ¿Por qué va a cuantar? Ya no viven ahí Ah, ya no viven ahí No, ya no Saludos, Paty Saludos a todos Saludos Chío Méndez Saludos a toda la gente Que nos sigue Este A ver Está malito el niño Está malito Pablito está malito Raza Y anda malito el niño Este también Ya no creo que me pegue la gripe No Raza Pues ya me pegó No, ya no Ya voy de salida ¿Y usted va de salida O le anda pegando? No, a mí apenas Ando con la garganta Dice Mónica de la Cruz Que gusto Mira a la señora Yuliana Aquí está Esta guerrera Saludos para todos ¿Qué, mi amor? Y sigue en el tianguis Claro que sí Ahora con más gusto, ¿no? Sí Sí, ahora este domingo Ya ve cómo se alborotó el aire Bien feo Se lo andaba llevando con todo Ande, no Le dije a mi hijo Es que yo digo que por eso se enfermó Este Porque Usted En la mañana Pues se levanta Él enfrega Y siempre Haga de cuenta Que tiene la costumbre De enfriarse tantito Ajá Y ya ve cómo estaba En la mañana el aire Y pues ándale Mi hijo Vámonos Siéntate ya papi Y yo vámonos Y ándale Ya Pues se levantó Y enfrega Y vamos Por el triciclo De que va allá Con mi vecina Ah, el triciclo lo tiene allá Está bien guardadito Sí, ahí está Sí, porque está cañón A regresgarlo acá Que se lo roben ahí Sí Y ya este Y luego como ven Que es mamá soltera Pues los pinches cholos Te les hacen más vale Sí, no, no crea No, si ese día Que la marré ahí Este Todavía no nos dormíamos Ya estaba yo Acomodando las cosas Y todo eso Porque me pongo a acomodar Y luego ya Ya de ahí Oímos un ruido Porque teníamos Tenía la caja encima Y así Ajá Ya le habían quitado la caja Neta Ese mismo día, eh ¿El día que ellos lo traigan? No, el de Haga de cuenta El sábado Porque el sábado Me lo traje yo para acá Porque primero Les dije que Así dan el favor, ¿verdad? Pero para no despertarlos En la mañana Ajá Yo les Yo me lo traigo los sábados Entonces al principio Haga de cuenta Que lo meto aquí Como puede Pablo Lo mete aquí Pues no cabe Pero lo va a acostar, ¿verdad? Sí, lo mete de lado Y todo eso Entonces ya me dijo Mi vecina No, dijo Ahí este Ahí así déjelo Así déjelo Y así este Nosotros nos levantamos Acá me levanto temprano Que no sé qué Pero yo para no dar molestia Entonces Sí, ese día Un sábado Me lo traje Lo amarramos ahí ¿Verdad? Y este Lo amarramos Y todo Con la cadena Y todo Y no, pues ya Ya le habían quitado La caja Oyeron el ruido Y fue cuando ya se fue Ya este Pablo o yo Lo volvieron por la ventana Y salió Y ya era un cholillo Que se fue Pero estaba amarrado Estaba amarrado Pero Sí, hay que tener cuidado Sí, no Amarrado Pero de todos modos Y ya, pues dije No, mejor vamos a llevarlo para allá Bueno, esa vez lo metimos aquí adentro Lo metimos para acá Como pudimos Ya después Ya ahora sí Me dijo No, ya Otros sábados Estuvimos así como varios En meterlo aquí Nomás que ya después Me dijo No, ahí déjalo Ahí déjalo Acá nos levantamos temprano Digo Sí, pero yo puedo no dar molestias Dijo No, no Sí, déjalo Acabo, sí Sí se levanta El esposo Se levanta temprano Y ya como quiera este Ah, le dije Bueno Y ya Como que le falta una cerquita aquí ¿Verdad? Ya con una cerquita Pues ya hay menos problemas Amarrado Y ya una cerquita Sí Ya sé Y ya pues ya Ya este Ya así lo dejamos Entonces Le digo Pues levanté este temprano Va por él Y pues le da el aire Vayan compartiendo raza Permíteme Deje mostrarles a la gente Para ¿Qué tal si alguien De tanta gente que nos ve O Ahorita que nos están viendo Y luego otros Ya ve que regularmente Los videos son vistos más Ya que termino Gente que entra Y los ve Y qué tal si alguien saliera Que nos regalara Un barandal Yo me encargo de ponerlo Yo traigo el herrero Y todo Deje ver Porque hay gente No cree que tiene Por ahí barandal Y tiene el corazón Deje mostrarle Ahí vengo Miren raza Como aquí Miren Como aquí un barandal Y ya sea Cerca de Tela Aquí era Tela Aquí tela Y aquí un barandal En esta parte Aquí o por los lados Donde se les haga más fácil Estaría bueno Y así la señora Si yo la entiendo Ella no quiere dar lata No quiere andar dando Molestias Y miren Y aquí se pone un barandal Para allá O una tela Y Y aquí viceversa Puede ser tela aquí O barandal En esta parte de aquí Si alguien tuviera raza Yo me encargo Yo me encargo de De Pagar para instalarla O sea Pagar el ¿Cómo le llaman? El herrero O pagar Quien ponga Un ejemplo Si es tela aquí Si es barandal acá Aquí sería bueno barandal Para que no naveguen Porque si pongo una de tela Van a andar navegando después Para Para pasar Miren Aquí Ella yo la entiendo O sea Tiene el triciclo acá enfrente Que le agradezco mucho a la señora Dios la bendiga Pero pues el triciclo Va a estar haciendo estorbo allá Lo tienen en la cochera de ellos Imagínate De la casa otra Aquí Yo lo dejo abierto Ustedes vayan compartiendo raza Que surgen cosas muy bonitas Cuando ustedes comparten Señora linda que me sigue Amigo Amiga Familia Que me sigue Este Aquí mire Ah no Y luego sale Gente que me critica Ay nomás anda pidiendo No estoy pidiendo Para mí Gracias a Dios Estoy muy bien Y si puedo pedir Para personas como ella Y de esa manera Hacemos las cosas Pues que padre Que se hacen Logramos ayudarlos La señora Yuliana Aquí pues necesita Una protección Gracias a la gente Que va compartiendo Los que son administradores De grupos Amigos Amigas Que son administradores De grupos admin De grupos de Facebook Agradezco de su comprensión Y pues ahí está abierto Para la gente Yo sé que hay gente Que tiene Yo he pasado por calles Que a veces la gente Tiene por ahí Barandal Que ya no necesitan O tela Aquí sería bueno Un barandal Voy a ponerle Su puertita aquí Y yo pago un herrero Y este Y le ponemos Su puertita aquí Y ya ellos Pueden meter El triciclo allá Y lo amarran Con Con una cadena Así no lo pueden Amarrar con cadena Porque está libre Aquí el rollo Lo pueden Mochar la cadena O algo Y a ver como se las ingenian Y pues Se lo pueden robar Gracias por compartir Guadalupe Lupita Marroquín A la gente que nos sigue Estamos aquí con la señora Es una guerrera la señora A la gente que nos sigue Tampoco nunca pidió Todo lo que logramos hacer Con ella Fue Por propia voluntad Y corazón De las personas Que me siguen Este Pero si necesita Esto va a quedar abierto Ojalá hay alguien Me mande un whatsapp Y yo voy En mi camioneta Voy en mi camioneta Y Y hago todo eso Y yo pago Quien lo haga Así que Ustedes saben que Los herreros También cobran una lana Ustedes saben que Tampoco no me va a salir Barato a mi El que venga un herrero Pero tu pones eso Y yo pongo lo demás Para la gente Para la gente que nos sigue Si pues la Sandra Diciendo A ver Que quiten Ay si A ver Primeramente Dios Y a ver que a veces Pasan un día pasado Por calles así Y tienen barandal Ahí que la gente Ya no usa Entonces darle a alguien De buen corazón Y que diga Changuito Ya consigo un herrer Y órale Si pues si estaría bien Allá mínimo Ponerle tela En aquel lado de allá O barandal Si alguien tiene Un barandal grande Lo ponemos Y si no tela Pero enfrente Si es necesario Que tenga barandal Para que tenga una puertita Que la pueda abrir Para que se cierre Si A ver Que campeón Que chiquita hermosa Ay lo bueno Que ya había comido Sopita Ya hemos comido Sopa Chiquito anda Enfermo Mira A la gente que nos sigue Muchas gracias A quienes van compartiendo Muchas gracias Saludos a la señora Milagro También Que no se ha olvidado De usted la señora linda Si Señora linda Saludos señora Milagro Nunca se olvide De esta señora Cuando pueda La señora Milagro Un ángel Que tiene el show Del chango Y todos los Los casos Que traemos La señora Milagro Dios la bendiga siempre Ay si Y este Y la gente que ¿Te voy a traer A veces ropita O ya no ha traído? Ya no Ya no Pero si tiene todavía Que vender Si Tengo que vender La última Me trajo Fue ahora en diciembre Si Ahora para Si para esas fechas De navidad Diga la dirección De todas maneras Si Pero hasta si alguien Le quiere comprar En Mercado Libre O en Amazon Cosas para que ella venda O alguien le puede traer Cositas Que tengan por ahí Cosas en Ropa en buen estado Que ella le pueda sacar Un pesito O juguetes Tráigasenos Paseo del huerto 114 Fraccionamiento Valle del paseo Si me lo sé ¿Verdad? Si Hasta yo me quedé Admirado Paseo del huerto 114 Fraccionamiento Valle del paseo A la gente que dice ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Pues ni yo sabía Cuando me lo dicen Pues si es para la verga ¿Dónde? Pero queda aquí Por villas Más o menos Por villas 6 Es para acá Por villas Enfrente de villas 2 Enfrente de villas 2 Perdón Enfrente de villas 2 Por acá están los villas Raza Cuando andes por acá Ponle Ponle en el google Paseo del huerto 114 Fraccionamiento Valle del paseo Código postal 34225 34225 El código postal Pero de igual manera Raza Si tú dices Ay se me pasó ¿Cuál será el código postal? En google Ponle Paseo del huerto 114 Fraccionamiento Valle del paseo Y ahí te va a salir La dirección Para que Para que si le quieres mandar Este Algunos juguetes O algo que compres en Amazon A la señora Usted me avisa Cuando alguien le mande algo Para pasarlo ahí Venir y abre el paquete Aquí Para que la gente vea Sus cositas Que si llegaron Y de igual manera señora Que me vea Aquí en Durango Para que Si tiene juguetes O ropa en buen estado O se la trae Algunas para ellos Y otra para que venda Y Y ahí le saca algo A ver Fíjate A ver Que Andan todos malitos De la gripa Ay yo digo Que en todos lados Se vino fuerte Si pues yo también ¿Cuánto duro? La temperatura No este Una semana No Ay yo creo que más Yo creo que tengo Como dos o tres semanas Pero es que Las pastillas No me las tomo Como son también Si me las tomaron Yo creo que allá Si No yo este Si tenía miedo Miedo ya Porque ya era mucho No quería comer Y luego de por si Estaba flaco Y luego así Ay no ¿Quién él? No ¿Quién es el niño Que está bien flaco él? Si Luego de por si Le digo que Así Y luego que no quería comer Está flaquito Y luego todavía así Ay no Y ya Por lo bueno Que ya que era salido No fue No es COVID Porque anda feo Todavía salen las noticias ¿No? ¿Se ha mirado? Si Dicen que anda feo Tenía miedo De que saliera con eso De veras A la gente que nos sigue Quiero que el COVID Anda feo todavía Anda feo En diferentes estados Está Pero muy cañón ¿Qué es campeón? ¿Qué son hijo? ¿Qué son? Yo no huele Yo no es dulce Creo que es dulce Creo que es dulce Lo huele de verdad ¿Sí es dulce? Sí Huele como dulce Huele como dulce Saludos a toda la gente Que nos sigue A toda la gente Que comparte los videos Aquí estamos Con la señora Guerrera La señora Yuriana Me toca Y entonces Cada fin de semana Se va allá Sí ¿Donde mismo se pone? Sí Ya me dejaron el lugar ahí El señor supo de mi casa Y dijo Ya Ya le voy a dejar ese lugar ¿Donde yo la llevé? ¿Cuándo puso la La casita? ¿O? No Ya después me cambió Más para adelante Para acá Para este lado Pero más para adelante ¿Como a media calle? ¿O menos? Este Sí Pasando el portón El barandal de la escuela Para allá Hacia un Un estado número Como 69 Dice ahí Así en frente ¿Pero todavía no es a media calle o sí? Sí Como a media calle Pero en el lugar de ¿Donde estaba usted antes? En el corredizo O sea Donde está La banqueta ¿Por ese lado la dejó? Sí ¿A poco sí? Sí Ya me dejó ahí ¿A poco supo el caso? Sí Le dijeron ahí Y me vio y todo eso Y de hecho no me cobra ¿No le cobra? Dijo Ahí la voy a dejar aquí a usted Ya me dijeron De su casa Y todo eso Y este Y le voy a dejar este lugar Ese lugar es para usted Para cuando ya O sea Qué padre Están oyendo raza eso Qué bueno como le dice Señora Yuriana Es muy especialito Sí usted me dijo que era especial Pero mire sabiendo el caso También es sensible Sí Saludos señor Dios le bendiga señor La gente que me sigue Es el tianguis ¿Cómo se llama el tianguis ahí? Arbolitos Arbolitos sí El tianguis arbolitos Allí al Al que dirige allí Todo el encargado pues Del tianguis El que El que Da los Los espacios El que vende los espacios Díganle que muchas gracias Raza Ay por favorcito familia Yo sé que me sigue mucha gente Entre ustedes que me están viendo O gente que va a seguir viendo el video Yo sé que hay gente que conoce al señor Díganle que muchas gracias de parte del chango Gracias por Por su sensibilidad Por su corazón Porque Sí ya me ha dicho la señora Yuriana Que es especial Pero bueno Ni Yo no me fijé en eso Yo no me fijé en eso Porque a veces Así tienen que ser Para que la gente entienda Entienda Que no te vas a poner donde tú quieras Es donde él diga Entonces Sí me dijo la señora Pero mire Qué cosa bonita que dice Que no le cobra ¿Y cuánto les cobran? 15 pesos ¿Cuánto? 15 Pues ya de menos Ya le alcanza para el refresco Para cabalar para el refresco Saludos Ahí me saludan por favor Raza Les encargo mucho Que le digan Que de parte del show del chango El que anda ayudando El que ayudó a la señora Yuriana Le dicen Que le agradezco mucho Que Dios lo bendiga Fíjate que fregón es Sí ¿Y la señora que era su patrona Todavía se pone o ya no? Sí No más que ella a veces A veces sí A veces no Pero pues yo ya tengo mi lugar Y ya me voy ¿Y cómo le hacía cuando ella a veces se ponía Y a veces no? O sea ¿Cómo le hacía usted para poder sacar un peso? Pues es que antes Antes Pues no Siempre iba O sea no era él Sino que ya cuando yo me enfermé Ajá Como que ella tampoco ya no Empezó a no ir No sé O sea la mera verdad Yo creo que ella va a otros tianguis O Sí va a otros Entonces Saludos amiga Te mando saludos Que mucho tiempo Pues ahí te pones al pie Se ponía Yuriana al pie de ella Y ya Le ayudaba a usted Y ya le daba algo Le pagaba a usted algo Sí No más que ella tampoco No tenía todo Después compró uno Ella ya lo compró después También le dejó Apenas tenía poquitito Cuando ya A usted me lo Cuando Bueno Haga de cuenta Que tenía como que Unos dos domingos Ajá Apenas Que ella había comprado Cuando yo ya Primeramente Dios Me regalaban el mío Pero ella también Tenía dos domingos Ella Sí O sea no tenía mucho No Es que ella también Así se va Es que ella Pues ella como quiera Pues no va a estar Pues no Ella ya está ¿Tiene mamá ¿Tiene mamá soltera Ella o está casada? Sí También tiene su niñita Y ya este Y Pues es movida la señora Pues Sí Ni para qué Saludos a la señora Señora Ah Jessy Jessy se llama Saludos señora Jessy Y le digo Me enfermé yo Y ella como que también No iba Así a veces iba A veces no Y así Porque se le complicaba Por su niñita Entonces Más que todo Ella mejor iba En tres semanas Que el domingo Porque el domingo Quería estar con la niña Mira que bonito La gente aquí Le manda bendiciones Al señor Por Y le dan las gracias Por no cobrarle a usted Es bonito La gente que los ve No creas Es una Una comodidad Comunidad muy bonita Hay la gente Que le pone unas palabras Para el señor Que fíjense No le cobra Ay que bueno Que me ama Toma Toma Como yo Si Le darme todo Le da todo Ay Ya si si Tú compartes Si ¿A poco trae Galatina La También trae Ah mira Si trae A ver A ver Si Eso se te lo hago yo Que no vas a poder Muchos saludos Muchos saludos a la gente Que nos sigue Dios me les bendiga Muchas gracias por compartir Los videos Aunque terminen la transmisión Ustedes compartan Y cuando puedan Echenle una vuelta La gente aquí en Durango Si tienes por ahí ropa Que te en buen estado Juguetes Cosas que digas tú Estas cositas Las puede vender Las puede vender la señora Yuriana Para que se aliviane Lo puedes traer Con mucho cariño aquí Ella te lo va a recibir Y te va a agradecer Y ella Pues ya va al Tiang ¿Qué va? El domingo El domingo Se va allá a Tiang Y los arbolitos Raza También los domingos Desde tempranito Ella ya está ahí Si tú dices en la mañana Ah voy a ir a echar una vuelta A la señora Yuriana A llevarle allá al Tiang Ahí se lo puedes llevar también Tiang Los arbolitos Todos los domingos Si también hace poquito Fue una señora Señora Mari Me acuerdo Fue y también me dio Cien pesos Cien pesos Me dio Le digo yo soy de Yo veo al chango Y que no sé qué Y así Le dije Ah que bueno Ella está bien Pero yo quería conocerla Yo quería conocerla Le dije no Saludos señora Mari Que bonito Hay gente de gran corazón También otra señora Que vive por aquí cerquitas Ella también bueno Me trajo zapatitos Dijo ahí después Si yo tengo este Pero también fue como para Estas fechas de Recuerden paseo del huerto Ciento catorce Fraccionamiento Valle del paseo Paseo del huerto Ciento catorce Fraccionamiento Valle del paseo El código postal Treinta y cuatro mil doscientos veinticinco Treinta y cuatro dos veinticinco Pero si se te olvida El código postal No te preocupes En google Ponle paseo del huerto Ciento catorce Fraccionamiento Valle del paseo Y ahí te sale el código postal Y este Y recuerda los domingos Se pone ahí en el tianguis Los arbolitos Ahí viene con la señora Yuriana Y ahí comparte con ella Cositas que tengas Que crees que ella Pueda venderlas Tráselas aquí O llévaselas allá Los domingos Pues Dios me la bendiga señora Saluda a la gente Al público Saludos a todos Bendiciones para todos Y muchísimas gracias Por todo su apoyo A la señora milagro Gracias por no olvidarse La señora Yuriana Dios me la bendiga Muchas gracias A la señora también Gracias por ver el video